Es una experiencia aerolínea que estamos haciendo, es tal cual la resimulación de un vuelo. Van a ver que está la parte del check-in, donde la gente, nuestros compañeros, le entregan la tarjeta de embarque como si fuera realmente un vuelo. Ahí les va a decir la ruta, tenemos cinco rutas distintas para volar por todo el país, todo lo que es parques marítimos, los bosques, las montañas, todo lo que es rutas dentro de la Argentina. Una vez después que hacemos el preembarco, esperamos ahí el vuelo ya que está todo preembarcado, tomamos acceso al avión por la escalera y ahí entonces tenemos 60 asientos ubicados todos cómodamente para que realmente sea un avión de verdad, es un avión de verdad que están volando. Así que ahí van a ver toda la experiencia que tienen, una vez que hacemos toda la simulación del asiento, el cinturón de seguridad, entonces una vez que comienza el vuelo, ahí entonces empieza a ver todas las imágenes que demuestran todo lo que es todo un despegue, todas las imágenes de Argentina y el aterrizaje. La respuesta es increíble, porque realmente las caras de felicidad que uno ve, no solamente de chiquitos sino de gente grande, que es la primera vez que sube un avión y entonces realmente la verdad que es emocionante para nosotros que hacemos 40 vuelos por día, pero todos los vuelos son especiales la verdad, así que es hermoso. La verdad muy lindo, disfrutaron más los chicos y muy lindo, todo lindo. ¿Cómo fue el recorrido? Maravilloso, muy lindo. Muy lindo, nunca viajé en avión así que me lo imagino más o menos como podría ser, está muy lindo. ¿Y cómo fue el recorrido? Lindo, agradable para los chicos sobre todo que ellos, viste, les encanta, entusiasma todo esto. Está muy lindo, agradable. Bastante lindo, me gustó bastante. ¿Cómo fue, digamos? No, es linda la experiencia, saber qué tenemos, qué hay en el país, muy lindo. Bien, lindo, lindo, para los que no viajaron nunca en avión, conocen, está bueno. Lo disfrutó la niña también. Sí, con un poco de miedo. ¿A dónde volaron? A los bosques, al sur. ¿Y qué le pareció? Lindo.